Hola que tal, vengo a decirle un secreto Con mucho respeto tengo varias cosas que contar Señorito tome asiento y conversemos de una vez Ya tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder Si supiera que los nervios me traicionan Debo callar varios segundos y pensar Eso me asusta Si no se dice nada malo pasó Entonces dime Bueno Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal